Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hola Mapuchito Noticias, te cuento, ya está el menú de la artillería de Unicom. Para hoy te cuento que tiene, en principio te digo, comunicate al 0800-333-5897 o al 461-748 en torno a 225, tenés delivery y se encargo. También para Viedma, esto es para Oscarcito Canes, le decimos que Unicom también te envía aquí a la capital provincial si querés comprar en la artillería de Unicom. Para hoy, Capeletis 4400, Guiso 5600, Mondongo 6300, Pollo con Salsa 4400, Pechuga a la Mediterránea 4990, Cuadril a la Crema 6400. También tienen Costillar, Peceto con Salsa, Sangui de Milanesa, Milanesa de Peceto, Milanesa Napolitana, Colita de Cuadril, Chorizo de Cerdo y Vacío. Yo nunca te lo cuento, pero por ejemplo, Capeletis, Guiso y Mondongo, podés pedir media porción. También lo podés hacer. Esto es de la Casa Central. Hoy tienen 10% de descuento en Vinoteca. Y si vas a la Sucursal del Bicentenario, o haces tu pedido allí, hoy tenés Canelones a 5300, Mondongo a 6300, Pollo a la Pastora a 5200, Osobuco Braseado a 4800, Bifes a la Portuguesa a 5950, Sangui de Milanesa a 6200, Y también podés encontrar Chorizo de Cerdo, Vacío y Pollo a la Parrilla. Así tienen a 2650 los Canelones y a 3150 el Mondongo a la Española, si vos pedís media porción. O sea que Unicop te da todas las alternativas. Y ahora cuando termine de grabar la visita de Unicop te voy a contar algo. La idea es que puedas hacer tu pedido a los números que te dije, Y te lo llevan a domicilio en el caso de que lo pidas en la Casa Central, En la que está en la calle España. ¿Para qué vas a cocinar hoy? Anda único.